La molestia en los vecinos, en los presidentes y en la mayoría de los ejecutivos que nuevamente la institución con 49 años de vida nuevamente está siendo politizado por el MAS. Esta movilización fue respaldada por el sector de comerciantes de Ildaquispe que es contrario a Braulio Rocha, actual secretario ejecutivo de la Federación de Gremiales de El Alto. Como familia gremial vamos a luchar, como vecinos también vamos a luchar para este verdadero cambio que llegue a nuestra ciudad de Alto. Por su parte, el actual presidente de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, Franklin Machaca, acusó a la alcaldesa Soledad Chapetón y al presidente del Consejo Municipal, Oscar Huanca, de estar detrás de esta movilización con el objetivo de desestabilizar a las organizaciones más representativas de la urbe alteña. Esta mañana han entrado, han cortado los candados, han cortado las cadenas de la FEJUV, hay documentación. El señor Solando Huanca, encabezado con los ejecutivos expulsados de la Federación de Juntas Vecinales, se han reunido el día viernes a mediodía con la alcaldesa Soledad Chapetón, con el presidente del Consejo, Oscar Huanca, y han planificado para venir a tomar las instalaciones de la Federación de Juntas Vecinales. Esto es político, lamentablemente es así, así los manejamos ahora, que el otro, el gobierno, que las alcaldías, que las gobernaciones, que siempre quieren al final.